El Ayuntamiento de Guadalajara aprueba por unanimidad la declaración del Maratón de Cuentos como fiesta de interés turístico regional. Cuestión sobre la que iban al Pleno dos mociones, una del Grupo Popular y otra de los tres grupos de la oposición, Ciudadanos Ahora Guadalajara y Partido Socialista. La diferencia entre los textos era la solicitud que el Partido Popular quería que se hiciese a la Junta, institución encargada de dar esta categoría al Maratón de Cuentos. No ponemos ni un solo punto ni quitamos una sola coma de la propuesta presentada por el Seminario Infantil y Juvenil y para que crezca y siga aumentando su prestigio consideramos que es necesario incluir este punto en el que se solicita al Gobierno de la región que apoye económicamente como se merece un evento que ha trascendido lo local, lo provincial y lo nacional. Debate, conjunto y votaciones separadas a las mociones que evidentemente han acabado con resultados diferentes. Estamos hablando de fiesta de interés turístico regional. Quien tiene que concederlo tiene que también mojarse económicamente. Me parece ridículo que en el Maratón de Cuentos solo reciba una ayuda del Gobierno regional gobernado por PSOE y por Podemos una ayuda de 3.000 euros. Era la intervención del alcalde tras los turnos de palabra de los portavoces. El Grupo Popular se uniría a la moción de los tres grupos de la oposición pero pedían apoyo para que también se implicase el Gobierno regional en la financiación de esta fiesta de la narración. Una cuestión la del presupuesto que para el resto de formaciones políticas no venía al caso. Hoy no era el día, no era el momento, no era la petición del seminario. Y ustedes lo han tenido que meter de rondón y por eso ninguno del resto de los grupos lo apoyamos. Estupor y temblores en el caso de la bancada de ahora Guadalajara. Susana Martínez así lo señalaba acusando al equipo de Gobierno de engañar e inventar. ¿Cómo puede ser que cogiendo una propuesta de un colectivo que nos han trasladado a los grupos, ustedes le añadan un párrafo totalmente mamporrero? El hecho de que el equipo de Gobierno reclame más inversión a la Junta cuando ha reducido la partida del convenio al maratón, hacía a Daniel Jiménez llegar a la afirmación de que el consistorio no va con los intereses de la ciudad. Ni van con las empresas, ni van con la cultura, ni van con nada. Un debate al que han asistido los miembros del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil Organizadores del Maratón de Cuentos, que reproches políticos aparte ya han conseguido un paso más hacia ese reconocimiento por una fiesta que cada mes de junio enorgullece a Guadalajara.